¡Hola chicas! ¿Qué tal? Antes que nada deciros, pediros disculpas por mi desaparición de nuevo Pero es que he estado buscando piso para mudarme Y bueno, ya lo he encontrado, tengo la mudanza el próximo viernes Hoy es viernes 18, 17, bueno, por ahí Y me mudó el próximo viernes, entonces he estado liada Pues primero que sí buscando el piso, después yendo al piso con la inmobiliaria Después quedando otro día con la dueña del piso y bueno, así Después he tenido que comprar cosas que me faltaban Y es que no he parado chicas, no he tenido tiempo absolutamente para lo digáis Sí, lo sé, mi iluminación es una caca Pero bueno, esperemos que a donde me voy ahora, que es un piso muchísimo más luminoso Pues pueda grabar yo los vídeos mejor También deciros eso, que como me voy a ir, no voy a tener internet al principio Pero bueno, intentaré grabar los vídeos allá Y me traeré el portátil ya con los vídeos editados Para subirlos aquí en casa de mis padres que tengo internet Si me abren la puerta, claro Porque igual se piensan que me vuelvo y me cambian la cerradura Este vídeo es para eso, para deciros quién es la ganadora del concurso Antes que nada, daros las gracias a todas las que habéis participado Deciros que el próximo concurso que haga va a ser tipo sorteo Porque he decidido que no quiero elegir más Para mí ha sido complicadísimo Tenía varias chicas que me habíais gustado muchísimo Deciros que soy completamente sincera Y la persona a la que elijo, la elijo por su maquillaje Únicamente aquí no hay ninguna clase de tongo Y yo espero, por favor, que respetéis mi decisión No hace falta decir que cualquier comentario abusivo Faltando respeto o cualquier cosa similar Es ser eliminado Y probablemente bloquearé a la persona que lo haya escrito Entonces, ojo con eso Y bueno, no os entretengo más Y deciros que la ganadora de mi concurso es Y bueno, cariño, felicidades Espero que me mandes por un privado tu dirección Para mandarte el paquetito Y nada, chicas Eso, mil gracias a todas las que habéis participado Y bueno, hoy que estoy montada en el burro Voy a intentar grabar algún vídeo más Y deciros también que mis hauls Y mis compritas Van a ir decreciendo un poco, sí Porque me voy dedicando más A lo que van siendo ahora las fridoras Cosas tan bonitas como... Chicas, nos vemos como siempre en el próximo vídeo Gracias por estar ahí Espero que no desaparecen mucho Y que os quiero muchísimo a todas Mil besos como siempre Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao